El modo de agarre Como dato curioso, algunas de estas piezas que hemos visto en el vídeo, en este caso el puñal, son agarradas hoy, en ocasiones de una forma errónea, así. Cuando la forma correcta fue así. Ya que en la primera, uno de los gavilanes se apoya en el dedo meñique, concretamente entre las dos falanges, menos fuertes y más fáciles de lesionar si se golpea fuerte. Y en el segundo agarre, se apoya en el canto de la mano, un agarre mucho más fuerte y estable que transmite mayor energía al golpe y mayor eficacia. Además, hay ciertas ventajas en este agarre a la hora de terminar con el enemigo, pero por responsabilidad no voy a decirlo públicamente, ya que esta información no la usaría un ciudadano de bien, sino uno de mal. Y este tipo de información es siempre la reservo a puerta cerrada. Esto ocurre porque la gente está acostumbrada a empuñar cuchillos en su día a día, en la cocina, por ejemplo, e inconscientemente llevan el mismo agarre a un puñal, arma que mucha gente raramente empuñan a lo largo de su vida. Hay otra forma de empuñar este tipo de armas, como puñales, cuchillos e incluso navajas, que no es tan conocida. Un agarre muy habitual, según lo describen varias fuentes escritas, y yo lo etiqueto como el agarre a la española, obviamente es una influencia que viene de la forma de agarrar la daga en la verdadera destreza. Es así. Y es que todos sabemos que nuestras dagas para la destreza solían tener una hendidura en la hoja para apoyar el pulgar, y esto se transmitió, contagió, escaló profundamente en el uso del puñal y el cuchillo en España. Este modo de agarrar apoyando da un control sobre la hoja mucho mayor, y en según qué trabajos es muy efectivo en ciertas situaciones. Me estoy refiriendo a puñales o cuchillos. Aunque, por supuesto, dependiendo el estilo y el país, este tipo de agarre puede no gustar nada. ¿Por qué no encontramos esta hendidura para el pulgar en las hojas cortas antiguas igual que en las dagas? Porque apoyar el pulgar en la daga, en el uso de la destreza, era un modo de mejorar el control de la hoja propia y por ende la del enemigo. Permitía mayor habilidad y sensibilidad. Permite mejor el apoyo del dedo. También, por qué no, es un punto de referencia para no poner el dedo fuera de sitio. Pero los puñales no eran necesarios, porque el puñal no está destinado a luchar chocando contra otra hoja. Son dos conceptos de uso diferentes. Pero la verdad es que a veces se encuentran, pero estas carecen de sentido fuera de la estrategia de la daga en la destreza. Además, si se portase en aquel tiempo un cuchillo con este tipo de elemento, automáticamente la ley sabría que tu intención con esa pieza no hará de cortar el pan. Tengo que decir que en alguna ocasión he visto esta hendidura en algunas armas europeas, incluso en cuchillos italianos del siglo XVIII. No muchos, pero lo he visto. Otro agarre poco conocido era este. Con la presencia de bigotera, el acuchilladizo se podía permitir abrazar con el índice la hoja para tener más control de la misma. En ausencia de ella, solo podría permitirse apoyar en el pulgar del lomo. En los cuchillos de arzón encontramos varios detalles muy interesantes. El largo de las mesas, donde suele ir en otras piezas la bigotera, suele ser generosa, como podéis ver en esta pieza que estoy mostrando. La bigotera no deja de ser una mesa, o un lado plano dentro de la hoja, y siempre ha sido una gran ayuda para quien sabía usar el arma. Y es que este espacio entre la cruceta y el recodo podía salvar la vida del acuchilladizo, o al menos facilitarle el trabajo. Lo explico. La almarada funciona bien en el movimiento de arriba a abajo, también de abajo a arriba, aunque podría perderse en la recuperación de la misma al retraer el brazo. Los cabos o mangos suelen ser de materiales que podían resbalar y a veces pueden ser cortos. Aunque los curvos se adaptan muy bien a la palma de la mano, no tiene el mejor agarre del mundo. Por eso había otra forma de tomar una almarada que no es la que pensamos a primera vista. Sabiendo que la usaría hiriendo de punta, para que esta no resbale, se puede pasar el dedo índice por encima del gavilán, o en este caso el vástago del botón. De este modo se podía mantener el control de la almarada también en la recuperación, haciendo más efectivo los dos movimientos. Esta operación se podía hacer tanto en descendente como en ascendente, en agarre normal o en invertido. Importante, no estoy hablando a la hora de luchar arma contra arma, sino de un ataque a un enemigo que no se lo esperaba o desarmado. La idea era mantener el control del arma en todo momento y tener un agarre firme, tanto en la ofensa como en la recuperación. Por eso, en este cuchillo, que sigue la idea del cuchillo almarado, aunque no tenga vástago de arzón, tiene este pequeño gavilán o cruceta. Bien, pues si os fijáis, el artesano ha dejado una generosa mesa donde en otros cuchillos suele ir la bigotera, y en ella encontramos dos líneas de muescas o almenado, como se suele llamar hoy en día. Una en la parte del recazo, que suele ser muy larga en este tipo de piezas y también se encuentra en ocasiones en cuchillos como don de arzón, y otra más corta en la parte inferior opuesta del recazo. Esto no está aquí puesto solo de adorno. Esto está aquí porque era un punto de agarre para el índice, algo parecido a una primitiva dactilera adelantada. De este modo se podían apoyar los dedos, como lo estáis viendo, metiendo el pulgar en profundidad y el índice abraza la mesa, dándole las dos líneas de muescas mejor agarre y control de la pieza tanto al ofender como al recoger. Tiene el largo de cruceta justo para que no moleste al dedo y el mínimo para que funcione de tope y transmita más energía en su uso como un puñal. En otras ocasiones no hay presencia de muescas, pero sí las mismas áreas planas, siendo siempre la del recazo más larga que su opuesta y para el mismo trabajo. Y aquí vamos a llegar al fondo del asunto. ¿Recordáis que al principio he dicho de las almaradas que aparentemente es muy raro encontrar una de tres aristas como esta que estáis viendo? Pues eso es, solo aparentemente. Las almaradas, cuando las observas con detenimiento, comienzan a revelarte sus secretos. En muchas ocasiones los cuchillos de Arzón presentan una mesa totalmente plana, de la que no parte ningún filo, como si fuese la base de un prisma alargado y triangular, mientras que del otro lado parte un filo plano formando una mesa, siempre en el lado opuesto al vástago del botón de Arzón. Y eso es muy interesante. Mirad el primer tercio de estas almaradas. Todo parece normal, ¿verdad? Pues mirad lo que ocurre si abro la imagen. Todas tienen la hoja triangular. Incluido lo que antes parecía un cuchillo. En verdad, alguien tuvo una muy buena idea. Convirtió un arma triangular en un trampantojo con forma de cuchillo de un filo. Que hacía pasar, al menos en apariencia, una ilegalizada almarada que solo servía para quitar la vida por un cuchillo que, aunque ilegal también, podía tener la excusa de su tenencia para usos no precisamente delictivos. Y es que dentro de lo malo, un cuchillo podía alegar ser necesario para el trabajo u otro motivo no violento. Pero una almarada no tenía excusa alguna. De suponer es que en los periodos en que la ley bajase la guardia, este tipo de almarada, que parece un cuchillo, podría pasar más desapercibida. También es cierto que una almarada, en tu día a día, no tenía mucha autoridad. Pero si se le añadía un pseudofilo, esta podría ser un poco más útil. Si vemos esta pieza, es una almarada en toda regla. Puñal con tres aristas que solo hiere de punta. Y si nos fijamos en este cuchillo de arzón, en realidad tenemos un puñal de tres aristas que solo hiere de punta. Y que una de sus aristas tiene lo que parece un filo, pero en realidad es un punto de unión de un ángulo, que forman dos de sus caras. Podría cortar con la suficiente presión, pero jamás sacaría cortes eficaces ni profundos. Y fijaos que ocurre con el agarre. El índice abraza la mesa y por debajo, el vástago, queda entre el índice y el medio. Y el pulgar se queda justo apoyando sobre la base plana. De este modo, el control sobre la almarada era total para la función más importante, la del apuñalamiento, tanto al ofender como al recoger, como explicábamos antes con el agarre a la española. Pero también hubo cuchillos. Esta no es una almarada, este sí es un cuchillo con arzón. Aquí no hay lados sin corte. Aquí hay dos mesas que forman un filo y un contrafilo. Pero lo que sí encontramos es la mesa donde podemos apoyar el dedo. Si lo comparamos con un cuchillo de punta, que vimos antes, son exactamente iguales. Conclusión final. El problema es pensar en las almaradas asociadas al botón de arzón. Como si todo lo que llevase un botón de arzón fuese una almarada. Y al contrario, ver algo que no tiene botón de arzón y no pensar en ello como una almarada. Esto es muy simple. Nuestra atención en el tiempo solo se centra en lo que más nos interesa, nos llama la atención. Y entre estas dos piezas, estas dos que estáis viendo aquí, con los siglos, la única ganadora será esta. Pero gracias a Dios, la RAE no son expertos en armas. Y gracias a eso, hay una imparcialidad lingüística en este tema. Porque si hubieran dado la descripción perfecta de la almarada con botón, en base a las que han perdurado en las colecciones o museos, hoy o no se estaría enseñando esta pieza. Porque nadie luchó por conservar este tipo de piezas simples y sencillas. Y si se hizo por las otras, las cuales quizás, y solo quizás, no tuvieron el uso real en combate que sí pudo haber tenido esta, su verdadero uso. En el pasado había piezas como esta. O como esta. A la que un día, alguien le puso un botón para el arzón. Es por esto, que yo estoy seguro, que la almarada que aparece en las prohibiciones, no se refería a esta pieza, sino a este tipo de hoja, un simple puñal de tres aristas, que nos encontramos frecuentemente en la cuchillería más humilde. Muchas veces olvidada, y no tan deseada por los coleccionistas, ya que no son piezas estéticamente llamativas. En ocasiones, llevan cruceta, y en otras ocasiones, ni siquiera eso. Y en algunas ocasiones las encontramos decoradas, y lujosas, y más de una se encuentra, con la marca de fabricación de algún artesano de renombre. Y en cuanto al pincho infernal lleno de aristas, y agujeros, es el candidato ideal para ser llamado puñal de rofián. Ya que, como nos explica Davidier, coincide con los usados por la gente de Malvivir. Y obviamente, quien portaba este pincho, pretendía dos cosas. La primera va a mandarte un mensaje doble, que podía ser, aléjate de mí, si no quieres que lo use, o haz todo lo que yo te diga, y dame todo tu dinero. La segunda es, mandarte al agujero, con una muy mala sensación en el cuerpo. Simplemente, a lo largo de la historia, hubo maestros cuchilleros que incorporaron botones de arzón a las hojas almaradas. Y estas tendrían que haberse denominado, si es que no lo hicieron, como almaradas de arzón. Ya que las almaradas no tenían por qué tener botón, ni fueron concebidas pensando en el arzón. Eso llegó luego. Los cuchillos, hacía siglos que tenían botón de arzón en ocasiones. No era nada nuevo. También había espadas, machetes, había muchas otras armas con botón de arzón. Lo novedoso fue, que al parecer, entre 1700 y 1800 aproximadamente, alguien tuvo la idea de hacer un trampantojo con la forma de la almarada, haciéndola parecer un cuchillo, cuando en realidad seguía siendo un puñal de tres aristas, que hiere de punta con un falso filo, ya que ese filo no cumple su objetivo. Y no importaba, ya que el objetivo de ese arma era apuñalar. E igualmente alguien decidió acoplar la famosa hoja, o mejor dicho, pincho por aquel entonces de los puñales de bandidos, ladrones, rateros, barateros, en resumen, de rufianes, y colocarla dentro de un mango, y ponerle un vástago para el botón de arzón y venderlas. Pero estas que vemos aquí son más tardías, y tienen el estilo de las piezas recicladas, creadas en algún lugar indeterminado hasta el momento, entre Cataluña y Aragón, que, hasta donde llega mi información, había un artesano que se dedicaba a hacer todo este tipo de cuchillos con hojas reutilizadas o rotas. De esto voy a hablar en un futuro vídeo. Estas datan supuestamente, y repito, supuestamente siempre, entre el último tercio del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, por lo que quien las hizo, tan solo se inspiró en los relatos, lo que pudiese ver en persona, y la historia del puñal de rufián para crear este tipo de armas. Que casi con total seguridad, estas que estáis viendo, jamás se emplearon con ese fin. Pues todas las que han llegado ahora hasta nuestras manos, incluidas las que he visto y rechazado, todas, absolutamente todas, conservan su vaina y puñal. Y están en perfectas condiciones. No tienen aspecto de fatiga por los caminos. Y no han recibido demasiado uso. Suelen estar en perfectas condiciones y muy cuidadas. Y las hojas no presentan ni un solo punto de óxido, lo que me hace sospechar mucho. Yo, personalmente, a algunas le doy una adaptación mucho más moderna. Quizás demasiado moderna. Pues la guerra civil trató muy mal a casi toda la cuchillería española. Y raro es que todas se conserven tan bien y sin pérdidas. Si nos fijamos en las almaradas encontradas y atribuidas a la zona del centro y sur de España, las piezas que se conservan con su funda original y en perfectas condiciones son mínimas, siendo lo común la pérdida de la vaina y una pátina de solera y castigo por los siglos. La otra posibilidad es que fueran reparadas y sustituidos los cuchillos después de la guerra civil, pues todos parecen salir del mismo taller y las mismas manos, cosa que nos lleva de nuevo a ese misterioso artesano que fabricaba este tipo de piezas. Continuando con el tema, después, la generalización a la hora de definir con el boca a boca a los diferentes tipos de piezas, hizo que la gente pensara que todo cuchillo con botón fuera una almarada y que toda almarada era un puñal de rufián. Militares, ganaderos y cualquiera que montase a caballo podía llevar un arma en su arzón. Del mismo modo, un bandolero, un asesino, un contrabandista o lo que es lo mismo, un rufián que fuese a caballo podía portar un arma oculta en su arzón. Y podía ser un arma de fuego, un sable o un machete, un puñal o una almarada, pero eso no convertía el arma en un arma de rufián, era un arma usada por un rufián, no un arma de rufianes. Del mismo modo, que un bandolero podía llevar una navaja o no, y esta no era de bandolero, ya que no había un modelo de bandolero. Y del mismo modo, que un pirata podía llevar un sable, pero no existía, ni ha existido jamás el sable de pirata. Nadie acudía al maestro cuchillero y le pedía un puñal de rufián, porque soy un rufián. Una navaja de bandolero, porque soy un bandolero. Lo que sí, como nos enseña antes el maestro Miguel Barbudo, el arzón era el típico sitio donde los bandoleros y los rufianes podían esconder el arma para tener la mano, con una rápida extracción. De ahí que se le conozca como cuchillo o puñal de rufián. Mi propio abuelo relataba el uso del gancho para agarrar las cajas del puerto, como arma de ofensa y defensa, en aquella época en las lonjas de pescado de Málaga, cada uno con lo que tenía a mano. Así que en realidad, cualquier pieza de la cuchillería, incluso de poco valor económico que pudiera cumplir la función intimidatoria o ofensiva para tales menesteres, era un puñal usado por rufianes. Que no de rufianes. Y dentro de la etiqueta de cualquier pieza, podríamos encontrar piezas almaradas que podrían estar fabricadas o improvisadas de cualquier instrumento metálico o longilíneo al que se le haya sacado una punta y se le aprovisionaba un mango, que podría ser desde cuerno, cuerna, huesos, madera, tiras de cuero o incluso un trapo. Ejemplos así los encontramos hoy en día en las cárceles. Casi con total seguridad, un simple ratero o asaltante no estaría armado con una pieza con la cual podría sacar más dinero vendiéndola como botín. Y no tiene sentido alegar que se le llamaba así porque la almarada era un arma prohibida, ya que al igual que la almarada, casi todo estaba prohibido por una mil razones. Si alguno cree que la ley sobre armas blancas en España hoy es dura e injusta, leed las leyes antiguas y sus castigos. Y después de eso, que la policía o la guardia civil intervenga una navaja y que como mucho caiga una multa, parecería un beso en la mejilla, en comparación con lo que podía ocurrir hace unos siglos solo por tener una herramienta de trabajo puntiaguda en el bolsillo fuera del entorno de trabajo. Resumiendo, la palabra almarada nos describe un puñal de tres aristas que hiere por punta. No habla de botón de arzón, no habla de puñal de rufián. Encontramos almaradas reales de tres aristas sin botón ni gavilanes. Encontramos almaradas con gavilanes. Encontramos almaradas con un botón de arzón. Encontramos falsos cuchillos con botón de arzón que parecen tener un filo y un recazo, pero en realidad es un engañoso trampa antojo que disimula sus tres aristas, haciendo parecer un cuchillo a lo que en realidad es una almarada de tres aristas. Encontramos cuchillos con botón de arzón que son un verdadero cuchillo, con filo, con una mesa a cada lado y un recazo, y no son almaradas. Y encontramos cuchillos que ni son almaradas ni puñales de arzón, solo largos y estrechos cuchillos que hieren de punta. Y por último tenemos un puñal que tiene un pinche por hoja, lleno de dientes de sierra, agujeros y demás añadidos, que sabemos fue un puñal usado por gente de malas artes y aún más malas ideas e intenciones. Importante. Esto no es una lección de defensa contra un arma de filo. Hablo solo de problemas históricos que pueden causar los filos al que se expone a ellos también hoy en día. Contra un filo no hay movimiento seguro. Los cuchillos que estáis viendo han perdido el filo por los siglos. No hacer esto con filos reales, por supuesto. En el caso de que no se practique ningún método de armas y quieras aprender, busca a un profesional cerca. Estos apuntes no son instructivos ni sustituyen a un profesional. La suerte siempre favorece a los bien preparados, a no ser que este tenga un filo o un arma de fuego. Ahí la suerte puede ser caprichosa. El puñal en el combate. Voy a resumir lo que he dicho antes sobre el puñal. Llamamos puñal a un arma creada intencionadamente para la ofensa. Los más comunes, antiguamente con dos lados simétricos, no especialmente afilados o a ausencia total de este, ya que su trabajo no sería tanto el de cortar, sino más bien el de apuñalar mediante la definida punta. Nos los podemos encontrar con o sin gavilanes. Los gavilanes, por supuesto, no solo mantenían la mano protegida evitando que este pasase al filo, además permitían mayor transmisión de energía en el golpe. Otros, con tres, cuatro o más lados, con más o menos filos o ausencia total de ello. E incluso en ocasiones ninguno, solo con una forma cilíndrica estilizada y terminado en una peligrosa punta. Era un arma perfecta para la sorpresa, ideal para el ataque inesperado por la espalda y a traición, cuando el enemigo no estaba armado y no esperaba el ataque. El puñal no es un arma concebida con la idea de enfrentarse cara a cara con otra arma a modo de duelo. No es que no pueda llegar a cumplir esa función, pero su especialización es la otra. Durante un tiempo, fue imprescindible para rematar a enemigos protegidos por armaduras cuando caían al suelo, pues se colaba perfectamente entre los huecos y terminaba fácilmente, lo que la espada no podía lograr. La efectividad del puñal, como hemos dicho, reside en la sorpresa, el descuido, la distracción del incauto que lo recibe en sus carnes. Su uso Una diferencia grande entre la daga y el puñal es el agarre. Mientras que el puñal puede usarse con un agarre invertido y para las situaciones antes descritas, con una daga de gran tamaño esto se convertía en algo engorroso, casi imposible, si se quería ser eficiente en combate. Y al revés, donde la daga mostraba una mayoría fortaleza contra ataques del enemigo, dando mayor seguridad por su cruceta, gavilanes y guarda en sí. Por la distancia que ésta proporciona entre el arma del enemigo y el cuerpo del portador, los puñales flaqueaban y no eran la mejor opción. Pero por supuesto, siempre mejor que la mano desnuda. Pero hay una parte, para mí, que como os dije antes, es la más importante a la hora de su uso como arma blanca en el combate, en el cuerpo a cuerpo. Cuando el atacante portaba un puñal con dos filos, antiguamente podían no tener los dos lados cortantes para darle grosor y resistencia a la hoja en detrimento del filo. Hoy no. Hoy podemos encontrar puñales o las clásicas dagas inglesas usadas por los comandos durante la Segunda Guerra Mundial, y digo dagas porque para ellos son dagas. Este tipo de armas blancas, de grandísima calidad, gracias a los aceros y a los avances en investigación y tecnología, permiten hacer hojas de dobles filos que cortan como cuchillo de esfitar y con una tenacidad o resistencia extraordinaria. Mirámoslo desde un lado histórico. En un combate cuerpo a cuerpo, el enemigo no se quedaba quieto en ningún momento. Si alguien tiraba una cuchillada o una puñalada, el brazo no se quedaba extendido a la espera de tu respuesta, sino que era recogido velozmente, por dos motivos. El primero, no exponer el brazo atacante más de lo necesario. El segundo, ayudar a sacar el brazo contrario para el siguiente ataque o defensa, o lanzar un nuevo ataque o defensa con el mismo brazo. Asimismo, con estos envites e invites, durante el cuerpo a cuerpo con un arma, el enemigo más inepto, con el estrés por defenderse, podía golpear o agarrar el brazo de tu ataque, desviándolo hacia tu otra mano o brazo, que en ese momento podía estar saliendo o recogiéndose, y cortarte con tu propio filo. Porque si alguien puede fastidiarte una técnica tanto como un enemigo con tablas, es un enemigo inexperto e histérico como el socorrista que trata de sacar a un bañista en estado de pánico. Como dice cierta ley de Murphy, el profesional es previsible y el inexperto es imprevisible. Cuando alguien te ataca con un puñal, no hay tiempo para analizar si tiene filos o no. Puede haber una gran variedad de combinaciones. Filo en el primer tercio, solo a partir del segundo tercio, ausencia de filo, filo por ambos, combinado... Por lo tanto, yo trato a todos como si tuvieran dos caras afiladas en cuestión de combate. Con un cuchillo nunca a la cara, tu lado del filo está controlado si lo entrenaste de la manera correcta, sin pasar tu brazo por debajo de tu propio filo al recoger o sacar cualquiera de los dos, o tu filo por encima de tu brazo al recoger o sacar cualquiera de los dos. Si tu arma tiene dos filos, en combate tenías los filos y la punta de tu enemigo intentando darte mejor vida y a la vez uno de tus filos que podía jugarle el juego a tu enemigo. Por eso, el puñal es un arma extraordinaria en lo suyo, y no lo es tanto según qué situaciones. Y esto nos lleva al quid de todo este asunto, y por qué para mí es tan importante la diferenciación. El hecho de que el arma tenga un filo o dos la hace completamente diferente en lo más importante, que no es el coleccionismo ni la historia, lo más importante es el uso que se tenía que hacer del arma. Repito, por eso para mí la diferencia entre un puñal y el cuchillo es tan importante. Para un coleccionista, historiador o cualquier persona que tenga que trabajar con estas piezas en fines que no sean los de su uso como arma, que algunas de ellas que a simple vista resultan difíciles de definir puedan ser catalogadas como cuchillos, dagas o puñales, pueda no parecer algo vital y no tiene mucha importancia. Pero para el que los manipula con fines de estudio en el uso del combate como arma defensiva o ofensiva y la posible aplicación de las mismas en escenarios reales para profesionales o civiles, la cosa es muy diferente. Y ahí sí que los detalles son muy importantes. A la hora de la defensa, no es lo mismo cuando alguien armado me está atacando con una hoja de un solo filo que de dos filos. Del mismo modo que a la hora de la ofensa, no es lo mismo que mi respuesta con un arma, mi hoja tenga uno o dos filos. No es lo mismo que la hoja mida 20 centímetros que 50. No es lo mismo un ancho del lomo de 2,5 centímetros que de 5. Y que este ancho del lomo se encuentre en el primer tercio o en el tercer tercio. No es lo mismo que el peso esté en el primer tercio de la hoja que en el tercero. Del mismo modo que no es lo mismo un recazo de 7 milímetros que de 10. Y no es lo mismo que mi filo tenga un contrafilo de sierra que no lo tenga, ni que el contrafilo sea romo o que el contrafilo corte. Tampoco es lo mismo diseño que funcionalidad. Cuando la tecnología y el conocimiento se pone al servicio del diseño, sin tener en cuenta la funcionalidad, se llama arte. Y a todos nos gusta y es necesario. Pero cuando la tecnología y el conocimiento usan el diseño para que este trabaje buscando la funcionalidad, se llama ciencia. Y el resultado es eficacia. Las dos son perfectamente respetables, pero hay que saber distinguirlas y saber qué es lo que quieres o qué es lo que necesitas. En la ciencia del combate, el arte nunca puede determinar la forma del arma. Por eso, aunque me maravillan la belleza de algunas piezas, mi instinto tira más hacia estas otras. En cuanto a un puñal y a un cuchillo, preguntad a cualquier profesional del Buscraft que prefiere meter en su mochila a la hora de uso como una herramienta para trabajar la madera, batonearla, usar de pala y demás. Un puñal de doble filo, en el caso de que fuera ilegal, que no lo es en la mayoría de los países, o un cuchillo de un solo filo, robusto y de calidad. Dejad que os ponga un ejemplo. Cuando pensamos en la Fórmula 1 y pensamos en los detalles que hacen ganar a un piloto de carreras, es algo increíble. Un conjunto de mínimos detalles que para cualquiera no tendrían importancia, para un ingeniero es una ganancia en la eficacia del conjunto, y para el piloto es una ganancia de milésimas de segundo, que a lo largo de una carrera suponen uno o varios segundos para ser el vencedor. Pero el ingeniero tiene una prioridad aún más importante, y no solo es la de que el piloto gane la carrera, sino la de mantenerlo con vida. El piloto se juega a su vida y la de los demás que están alrededor de él en la pista si comete algún fallo. Y ahí fuera todo quiere matarte. Pues eso es un combate cuerpo a cuerpo, por tu vida, con o sin un arma. Cada pequeño detalle, cada movimiento, te mantendrá con vida o te acercarán a muerte. En combate tu arma, sea cual sea, es tu coche de carreras. Todos los detalles técnicos son importantes. Si los profesionales de la esgrima, el tiro con arco o con arma, usan la más moderna tecnología en materiales, en cuanto a diseños eficaces y ergonómicos, conocimientos biomecánicos, aprovechamiento de la física y la química en cuanto a la respiración y la alimentación, todo esto para ganar un simple trofeo, ¿qué no tendría que tener en cuenta el que se juega la vida en un combate, contra un enemigo que hará lo imposible por sobrevivir y conservar la vida para quitarte la tuya? Por eso no puedo evitar sonreír y la mayoría de veces guardar silencio. Cuando alguien me dice que es lo mismo un puñal, una daga o un cuchillo, no lo es. Para un profesional no lo es. Y no voy a decir ejemplos ni nombres, pero en la historia de las armas blancas hay auténticas atrocidades en cuanto a diseños, solo por respetar o seguir con ojos vendados, motivos tradicionales, culturales o religiosos. Por eso, como enseñante, para mí es vital tener que clasificar estas armas de forma escrupulosas sin titubeos, porque cada una tiene sus propios pros y sus contras tanto en la ofensa como en la defensa. Es bueno especializarse en un arma y conocerla bien, y es bueno tener al menos una para cada posible baile y trabajar con y contra varias armas y distancias. Con cabeza, porque de la especialización a la ceguera obsesiva y absolutista hay un paso, pero también del conocimiento necesario de varias armas y distancias a convertirte en un alumno de todo y maestro de nada, también hay un paso. No sé si lo he explicado aquí te sirve de ayuda o no, pero al menos, si ves nuestros vídeos, sabréis por qué clasifico un arma de esta u otra manera. Respetando quien no quiera hacerlo, porque no trato ni quiero de sentar cátedra, ni podría aunque quisiera. Pero recordad un dicho, no es peligroso llamar fuego al agua o agua al fuego, hasta que llega la hora de beber. Mi única intención es dar a conocer dentro y fuera de nuestras fronteras nuestro legado, tan maltratado a veces, y más necesario que nunca, ya que todo apunta con estos vientos de corrección política que un día no podremos ni hablar de él ni publicarlo en las redes, y ya veremos si podremos seguir teniendo piezas. Y llegando al final de este capítulo, solo voy a dar un consejo para quien quiera tenerlo en cuenta. Cuando escuchéis la palabra puñal, misericordia, daga o cuchillo, en un texto histórico, de la televisión, cine y demás, ya ni opino, no deis por sentado una forma concreta en vuestra cabeza, a lo que estáis escuchando, si no viene acompañado de una imagen o una descripción detallada de la época, ya que puñales hubo muchos, y de muchas formas, y como he tratado de mostrar en este vídeo, las diferencias son muy importantes, y las generalizaciones fueron constantes. Ni siquiera sabemos con seguridad si las espadas que se conservan de algunos de nuestros grandes héroes españoles son las suyas, y si fueron así. Muchas gracias a todos, soy Ruiz el Viejo, y esto ha sido Antiguo Acero Español. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!